Como cada lunes, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. Se produjo una nueva tragedia en otro incendio del mercado oriental. Se contabilizaba que entre 50 y 60 tramos desaparecieron bajo efecto de las llamas. El incendio se irradió en un perímetro de más de 6.000 metros cuadrados. Desde hace años se previno que ocurriría este tipo de catástrofe. El alza en la tarifa de energía había sido anunciada desde comienzos de año. Las opiniones de los economistas están divididas. Algunos creen que el aumento del 2% fue impuesto demasiado pronto. Otros piensan que incrementará los precios de diferentes productos. La eliminación de las exoneraciones y la reducción a 25 años de lo que adeuda el Estado fueron parte de las recomendaciones que hizo el economista Enrique Saenz durante un foro sobre la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. En iguales términos se han expresado economistas, especialistas en seguridad social y expertos en temas fiscales. Las protestas de los comerciantes del mercado de Masaya, desaprobando aumentos en el precio de alquiler de sus tramos, tuvieron especial acogida en la agenda mediática. Algunos municipalistas condenaron la intervención de autoridades edilicias capitalinas. Guillermo, nueva tragedia en el Oriental. Pareciera que es un tema que año con año recurrentemente vamos a estar tratando en este programa. Ya anteriormente hemos hablado de este tipo de tragedias y de la bomba de tiempo que es este centro de compras tan importante para la capital. El lunes, Managua y los nicaragüenses nos amanecimos con una tragedia, una tragedia de enormes proporciones. Muchas familias quedaron en el total desamparo. Pero esto es algo que pienso que debió haberse corregido, cueste lo que cueste, desde hace muchos años. Bueno, recuerdo que en la década de los 80 se trató de hacer un ordenamiento a fondo. Se pusieron mallas, incluso en las calles del mercado oriental, las rompieron quienes están ahí. Y luego el monstruo se creció ya a esas 126 manzanas que abarca ahora. Y de manera recurrente, como decís vos, Carlos, ayer escuché decirle a los mismos familias afectadas que los problemas están, que no puede llegar la cisterna del cuerpo de bomberos, que los hidrantes no estaban en capacidad para brindar la cantidad de agua que se requería. En fin, se volvió a decir de parte también de las autoridades municipales que había que ordenarlo. Yo creo que sería bueno que los medios de comunicación fueran a sus archivos y pusieran que esa es una cantinela que ya debió absolutamente quedar atrás. Es una responsabilidad compartida tanto de las autoridades municipales de Managua como de los mismos comerciantes. Es decir, el mercado parece guiarse por sus propias leyes y por sus propias reglas. Es que eso es lo grave. Lo grave es que el mercado es un caos. Y se nos olvida que es el centro comercial más importante de Centroamérica. Se nos olvida que ese microcosmo requiere una atención especial, lo que implica una decisión firme de parte de las autoridades y un compromiso de parte de quienes están ahí asentados de aceptar las reglas del juego. Si no, más temprano que tarde vamos a tener una nueva tragedia como esta que debe evitarse. O peor. En este caso fueron 60 tramos. Pero parece que las autoridades no tienen o no quieren tomar este tema en serio y meterse dentro del mercado y establecer lo que debería hacer con forma rigurosa estándares mínimos para evitar que pasen estas cosas. Es que para mí sería lo más inexplicable que las autoridades no asuman los compromisos que les corresponden para que el mercado funcione debidamente. Incluso creo que debería haber demanda de parte de esos millares de personas que día a día visitan el mercado. Se ha mostrado interés porque se reduzcan muchísimo los asaltos, los robos que había en el mercado. Igual atención debería prestarse para que no se sigan dando este tipo de incendios que, como te dije, vi los lamentos de la familia. Una dijo que había perdido la herencia que acumuló su madre. Otros estaban esperanzados a que el gobierno de la república les asista. Pero, en fin, llegó el momento, creo, pero que en verdad, de poner un alto a esta situación. Y ahora que, gracias a la cooperación japonesa, se está haciendo todo este estudio para darle una cara más amable a Manaue y convertirla en una ciudad más organizada, debería tomarse en cuenta la situación del mercado oriental. Debería ser prioritaria y debería hacerla como un plan especial. El mercado oriental, ya nosotros dijimos que la fuerza que tiene y el vigor que expresa demanda de una acción persistente de las autoridades municipales. El plan de los japoneses debería, como decís vos, tomar en consideración la situación actual y dentro de ese reordenamiento que piensan hacer de la capital, que es un caos también, las gasolineras se construyen donde les da la gana, las zonas residenciales son invadidas por los comercios. Es decir, en Manaue todavía no hay un uso adecuado del territorio y menos en el mercado oriental. Fíjate vos que ya medio ciudad jardín se lo tragaron. Ya llegaron a la carretera norte. Por el otro lado llegaron hasta la esquina de la casa Ricardo Morales de Vilé y luego siguen ahí y dan la vuelta hasta el Cine Aguirre y ahí se bajan hasta la carretera. Es decir, si se dijo que hay que poner límites a la capital, yo creo que hay que poner límites al mercado. ¿Una ciudad dentro de la ciudad? Es una ciudadela. El otro tema también es una tragedia, pero para el bolsillo de los nicaragüenses, el aumento tan rápido e inesperado del 2% en la tarifa de energía. Existen criterios encontrados de parte de los economistas, pero Juan Sebastián Chamorro adelantó que todavía podía haberse esperado este mes para ver cuál iba a ser el comportamiento de los precios internacionales del petróleo para decidir en última instancia qué es lo que correspondía hacer. En el análisis que presentó y lo que han dicho algunos economistas es que cuando se hace la comparación en la disminución que hubo de la tarifa de energía, primero del 10%, después del uso del 10% o 4%, etc., no equivale a la disminución de las tarifas que hubo en el resto de Centroamérica. Es decir, en otras palabras, que se consideró como algo inesperado. Otros argumentaron, verdad, que esperaban que fuese todavía más alto el porcentaje. Se quiera o no, tratándose de una materia prima básica, esto va a generar, aunque sea en forma mínima, una reacción en cadena en el comportamiento de los precios y fundamentalmente en la canasta básica que es lo más sensible para la sociedad nicaragüense. Un nuevo golpe para los asalariados. Ya había salido antes de esta alza un estudio que había aparecido donde dijeron que el poco salario que reciben se consume de manera rápida. Ayer que yo estuve en el supermercado, iba pasando una carretilla y una señora dijo, bueno, esperemos que la próxima quincena nos dé para comprar lo que requerimos. Las autoridades tienen que ser, en este caso, más sensibles y escuchar los planteamientos que se le hacen. No creer que esos estereotipos que utilizan de manera recurrente, que es la derecha, que son los que no quieren al gobierno, etc. Yo pienso que si pusiesen oídos, se darían cuenta de que muchas de las cosas que los medios informan no es más que el eco de lo que la población expresa y a través de los medios. En este caso, los planteamientos de los economistas deben escucharse. No es que se asuman de primas a primeras, pero sí por lo menos poner a discusión las distintas propuestas que se hacen. El otro tema sigue siendo o sigue tomando la atención de los medios de comunicación es la crisis en la que está asumida el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El fin de semana, el economista y exdiputado Enrique Sáenz hizo una exposición junto con otros especialistas sobre las posibles salidas que podría haber a la crisis que dicen otros economistas, como Adolfo Acevedo, que entraría en el Instituto de Insolvencia para 2019. Y Enrique Sáenz tocó un tema bastante importante y que echa PUS, como decimos en Nicaragua, que es el de las exoneraciones fiscales. Nosotros la semana pasada decíamos y hablábamos de la importancia de que se convocara la ciudadanía. Y una de las características específicas de esta reunión que hubo el fin de semana fue una convocatoria ciudadana para comenzar a discutir de cara a quienes de una u otra forma afectan el manejo de las finanzas del Seguro Social para que ellos conozcan y se expresen. El tema de las exoneraciones, si vos recordás, el presidente del COSEP adelantó que en un año electoral no debería tocarse el tema de las exoneraciones. Yo creo que dentro de esa triangulación que hay entre los sindicatos sandinistas, el gobierno y la empresa privada... El corporativismo. Esa manera de entendimiento que tienen, pues habló uno de los voceros más calificados. Pero lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional ha venido insistiendo que para la sanidad y buena marcha de la economía nacional se requiere una revisión a fondo. Y hay una serie de variables, una serie de parámetros que sería importante que se tomen en consideración. Expertos fiscales desde hace muchos años vienen hablando cuál es el peso específico que tiene en relación al PIB. Esos 700, porque ahora lo que dijo Sáenz, pues me preocupó más a mí. Creo que con mucha mayor razón a los nicaragüenses de que las exoneraciones llevan a los mil millones. Eso pesa enormemente. Pero lo otro que dijeron es que se redujera el número de años que tiene el gobierno para pagar la deuda que mantiene con el IMSS, que en vez de que fueran 50 años, fuesen 25. Aquí yo creo que, como apuntaba anteriormente, hay una gran cantidad de planteamientos que deberían ser escuchados, sometidos a discusión y ver cuáles de ellos resultan pertinentes. Al menos adelantó dos cosas del gobierno. Que no va a haber, ¿verdad?, aumento en el número de años para el otorgamiento de las pensiones. Y dos, que el número de cuotas se mantenía inmóvil. Por el momento. Por el momento. Entonces, ¿cuánto es ese momento? Yo creo que no hay que esperar que llegue ese momento. Que hay que tomar acciones inmediatas. Y por otro lado, lo que de manera unánime todos vienen argumentando. Disminuir los porcentajes que hay en relación a los costos que tiene el mantenimiento de esa institución. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Aquí seguiremos analizando este tema, que interesa mucho, que es el de la crisis del IMSS. Ustedes también pueden seguir la cobertura de confidencial.com.ni sobre este tema.